Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Yeah, escuchando esta canción, escrita a la perfección Mujer con cara de ángel, ojos que me inoptizaron Me flechaste directo al corazón, tenías toda la razón Yo era el equivocado, te amo a ti, yo demasiado Quizás fue lo suficiente, fui paciente Inquietudes en mi mente, aferrándose al recuerdo Que aquí tú dejaste, de repente tú llegaste De repente te marchaste, marchista teo, fui yo Discúlpame por favor, triste voy vagando hoy Por las calles de León, dentro de yo he un vagón Sentado yo en la ruga, porque sabes mi locura Mirando la trayectoria, observo por la ventana Porque tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Siento el dolor dentro de mi corazón En esa habitación, sombras en la oscuridad Miro yo cada silueta cuando hacíamos el amor Aquí extraño tu perfume, extraño tu olor Ay, mira, vuelve por favor mujer Quiero estar yo a tu lado y besarte otra vez Fuiste lo más grandioso que a mí aquí pasó Te quiero yo demasiado, yo no te quiero perder Te amo, te quiero jodiar o te sabes mi amor Eres la verdad, que aquí puedo yo cantar Aquí sigo bien parado, con las orillas le adiantamos Y me voy con las del barrio Recordando aquel cariño que tú y yo nos dábamos Ahora eres un sueño, bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor Te haría yo, salvo en una muerte Dejaras de pensar en mí Vivir así, no, no es vivir Te haría yo, si alguna vez Dejaras de pensar en mí Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Yeah, es el Little Tony Desde León, Guanajuato Con las del barrio